Efrigenia Rentería, habitante del municipio de Bahía Solano, concejal en ejercicio y aspirante a estos nuevos comicios electorales, de profesión auxiliar de enfermería, madre de cinco hijos, una líder social, comunitaria y política comprometida con el desarrollo de mi comunidad. Quiero invitarlos a la segunda cumbre internacional de mujeres, autoridad a realizarse el Cusco Perú del 4 al 7 de diciembre. Todos están cordialmente invitados.